Así que estamos gracias, no Hernández, como andamos con esas cámaras, listo, listo, en acción En una fonta chiquita que parecía restaurante Me fui a tomar unos tragos porque ya me andaba de hambre Ya ves que el hambre es carita pero más el que el aguante Se me acercó una morena que estaba, regé tres piedras Me dijo que se le ofrece, puede pedir lo que quiera Señor yo estoy pa' servirle, aquí yo soy la mesera Cuando diré a aquella joven se me olvidaron los tacos Le dije traiga cerveza y de pollo, sirva los platos y usted se sienta conmigo pa' divertirlos un rato Le pregunté descansado Me dijo no vivo sola Pero antes de que le sigas echar y andar la pianola Tomás le pones un beso porque esa no toca sola No sé ni cuantas tomamos yo y mi amiga la visera El caso es que hasta bailamos a punto de borrachera Bailamos el carro rojo y creo que hasta la familia Luego que se hizo de noche me dije a qué hora nos vamos Luego que se hizo de noche me dije a qué hora nos vamos Ahí estaba la mesera para ustedes Saludito a todas las meseras del Cuscatleco Saludo a la gente que nos dieron los aplausos son pero cariñosos para nosotros Lo sentimos en el corazón Así que estamos de madrugada pero nosotros hasta el amanecer Saludito a todas las meseras del Cuscatleco Ya lo voy Ya lo voy Saludito a todas las meseras del Cuscatleco Grabado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste no sé por qué Yo sé que me querías Yo sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Te fuiste no sé por qué Yo sé que me querías Yo sé que me querías Yo sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Tragos de amargo licor Tragos de amargo licor Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar No me digas que ahora te extraña Porque yo he cambiado contigo Si tú misma me abriste la sala Fue tu forma, razón y motivo No te olvides que tuve obligada A volar donde no era mi nido Muchas veces te veo sorprendida Pues te beso y soy cariñoso Solamente si estás con mis hijos Porque a solas ya no te soporto Es por ellos que no me decido A decirte el maldito divorcio Porque yo no he de dar el ejemplo De deñar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a su lado Aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia Pero en farsa de sobra lo sabes Si algún día te dijera mi hijo Que el destino nos ha distanciado Tú lo dices que no se preocupe Que vivimos muy enamorados Que tu cuerpo de hielo me brinda El calor que yo siempre he deseado Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a su lado Aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia Pero en farsa de sobra lo sabes ¡Ay, ay, ay, ay! Seguimos por acá complaciendo ¡Ajá! Y está cerrada Con diez candados Y remarchada La puerta negra Y es que tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quitarán Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Y ni la puerta que un cien candado Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra Sale a su brazo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Dile por allá a tu padre y madre Que si ellos nunca el amor gozaron Que si se amaban también la puerta La puerta negra La puerta negra Se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Ahí está, señores La puerta rosada Media rosada Pero ahí está